46 estudiantes que se desempeñaron satisfactoriamente como mediadores en la resolución de conflictos de los casos presentados en el consultorio jurídico y centro de conciliación fueron certificados como conciliadores en derecho por la Universidad del Magdalena. Nosotros estamos preparados en un 100% para los retos que se vengan no solamente como juristas sino también como conciliadores. Es un proceso bonito donde nosotros por supuesto lo que hacemos es tratar de solucionar conflictos mediante mecanismos alternativos. A final de cuentas esto es lo que nos enseña, un plus, nos da un plus como abogados cada vez a solucionar esos conflictos que cada día se presentan con frecuencia más que todos esos conflictos de familia, conflictos laborales. Con gran satisfacción los estudiantes del programa de Derecho reciben este logro y agradecen a esta Casa de Estudios Superiores y al Cuerpo Profesoral por su compromiso permanente con la educación como futuros abogados, por sus conocimientos, aportes y experiencias. Es una oportunidad única y la verdad no todas las universidades cuentan con este privilegio con el cual nosotros estamos contando en estos momentos. Esto es importante en nuestra carrera, nuestra vida para de alguna manera ser cada vez mejores personas y contribuir a la sociedad colombiana a manejar toda esta clase de violencia que se sostiene en el país a través de la conciliación. Este punto de ser conciliadores les ayuda en su carrera, en su formación, manejándoles un eje transversal, teniendo en cuenta que en este momento la conciliación se utiliza para todas las áreas del derecho. Desde la Alma Mater se viene impartiendo formación en conciliación extrajudicial en derecho, gracias al aval que recibió por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho mediante Resolución 0814 del 17 de octubre de 2017, con el que se evidencia el compromiso de aportar a la sociedad profesionales idóneos en la resolución de conflictos. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.